buenos días por la mañana cómo está hoy vamos a hacer un blog y espero que ustedes me acompañen así que bienvenidas bien mis amores miren el regreso que tengo ahí ahora que me está maquillando anoche estaba haciendo un live en instagram y en facebook si tú no me sigues por instagram y por facebook aquí abajo te voy a dejar el link para que vayas a seguirme entonces el día de hoy tengo varias cosas que hacer lo primero que tengo que hacer es recoger este regalo que está ahí colar café y ponerme una blusa así que vamos allá chicas miren ya aquí tengo el desayuno hice un poquito de chocolate con pan para darle desayuno a los niños ustedes saben el cafecito mirenlo aquí que ya lo compré lo voy a dejar para ahorita para más tarde le voy a enseñar un poquito de chocolate así que buen provecho bueno mis amores ya ustedes pudieron ver ahí ya le dio desayuno a los niños ahora estoy aquí con mi amiga la escobita aquí está reguero a hacer oficio y tengo un reguero en la habitación de los niños que ustedes ven y se más y un después 1 2 y bien amigas miren ya arreglé la cama miren todos los muñecos era más muñeco que otra cosa este muñeco voy a tener que coserlo porque se le está saliendo la tripa se le está saliendo la esponjita ahí está no era tanto reguero era más los peluches todo eso ordenado la cama es arreglada esa gaveta que está ahí ella la está arreglando su ropita allí porque ella le encanta arreglar su ropa eso sí y nada ya así más o menos cómo se ve ahí está cuando pues ven chicas estoy aquí en la cocina ya ese caldero era de la avena que me puesto le preparó al niño y aquí tenemos la taza de chocolate del desayuno ya ustedes saben ahora vamos a cocinar a cocinar amigas que creen hoy es otro día ayer no pude seguir grabándoles porque en celular yo no sé qué fue lo que le dio él se apagó mi amor y no sé no quiero funcionar ahora estoy utilizando otro y voy a ver si puedo coger este para grabar en el celular ya yo le da mucho pero mucho guate mucha candela mucho uso y por eso ya parece que quiere descansar quiere decir por favor ya déjame apágame pues bien entonces ayer miren cómo pueden ver mi cabello me lavé el cabello grabé eso pero no sé si se lo voy a poner aquí o en el otro blog creo que se lo voy a poner en el otro blog o se lo voy a poner aparte no sé todavía pero esperen esa mascarilla que es muy buena me gustó el resultado ahí ustedes pueden ver miren qué bonito el cabello está bastante brilloso se lo voy a poner en el otro blog si se lo voy a poner en el otro blog para que ahí ustedes si desean la hagan la prueba y me cuenten qué tal pero miren déjenme ponerme aquí para que ustedes puedan ver miren el brillo que tiene ese cabello miren está bien bonito se me fue el gas no pude terminar de cocinar para suerte mía ya estaba el arroz la habichuela estaba blandita y lo que hice fue ir a comprar medio pollo y con eso comimos medio pollo con papa refresco y el arroz que ya estaba gracias a dios y con eso comimos entonces el día de hoy ya mi esposo compró el gas ya mi esposo se fue a trabajar y estoy descongelando la habichuela porque la habichuela si se ablandó pero no me dio tiempo a quizarla porque el gas se fue entonces le voy a mostrar que ya la estoy descongelando aquí para utilizar un poco para quizarla poner arroz blanco y el pollo de ayer también lo sazone pero no me dio tiempo a ponérmelo porque el gas se fue voy a poner ese pollo también entonces voy a hacer habichuela negra arroz blanco con pollo así que ya ustedes saben déjenme ponerme a cocinar para poder darle de comer a mis niños así ustedes saben no se pierdan este vídeo recuerden que este es otro día diferente al de ayer porque entonces ya saben así que ya ustedes saben sigan viendo bien chicas ya el arroz está y está el pollo entonces ahora la habichuela a mí me gusta licuarla porque la crema queda mucho mejor y es más fácil para darle a los niños entonces aquí tengo mi olla de presión no se fijen ahí que se le se cayó y se le rompió el lazo de este lado entonces voy a ponerla para acá porque le pueden ver ahí voy a echar la habichuela y ahí tiene su verdura tiene su aguillama yo la licuó ya con esa con esa también echar un poquito de agua y 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 esto entonces ahora yo lo que hago es colarla bien bien amigas como pueden ver esta es la comida pollito arrocito y habichuela así que buen provecho vamos a probar y y como pudieron ver ya tener ya yo comí hace rato hace rato fui al plato recogí la ropa que estaba seca después fui y puse unos pantalones jean para que cogeran sol porque donde estaban no nos daban cogemos sol lo puse a que cogeran sol y le eché agua las matas que están arriba en el plato y ahora estoy aquí en mi cama tratando descansar un poco y quiero decirles que muchas gracias por ver este vídeo hasta aquí lo voy a dejar mis amores espero que les haya gustado muchísimo yo mientras voy a seguir viendo aquí un vídeo de una de mis amigas que ha publicado un vídeo mirenlo ahí así que nada las quiero muchísimo muchas gracias por ver este vídeo muchos abrazos regálenme muchos likes para yo saber que este blog les ha gustado y espero mucho más blog dios mediante la quiero muchísimo bye bye si ustedes quieren que yo les mande saludo en los próximos blogs mándenme captura de pantalla de que me siguen aquí en mi canal de youtube y yo les mandaré sus saluditos así que a ustedes saben bye bye